Volvemos a Boxeo de Primera, volvemos al Club Ferrocarril Oeste, acá en Merlo, a seis cuadritas de la estación. Es la primera vez que vengo a este lugar, un coqueto estadio, mucha pinta para Jorge Brizuela, que va a ser nuestro anunciador. Sacó el frac del armario, ese que tiene guardado hace como 10 años, pero le queda pintado. Significa que el hombre se cuida, que tiene una buena figura, entonces puede seguir usándolo. Ya lo van a ver ustedes en pantalla. Maximiliano Méndez, Diego Silva en la propuesta. Seis vueltas en la categoría Super Gallo, cuando quiera, señor director, Fernando Riasco. Allí con el Turito Munuera, con Javier Pierri, con la Tortuga. Maximiliano Méndez, ya estará en pantalla, cuando quiera el señor director. Acá lo vemos a Méndez. Que alguien venga a controlar el monitor, si es tan amable, porque tengo la imagen del ring nada más, chicos, amigos míos. Acá viene Méndez. Se aproxima, siendo el cuadrilátero. El hombre nacido en el Tigre, que vive en Florencio Varela. Perdió las últimas seis. O sea que, uno supone que Diego Silva es el gran favorito. Pero peleas son peleas. Maximiliano Méndez, números, antecedentes, Silvana Carcetti. Su nombre completo es Maximiliano Ezequiel Méndez. Él nació el 23 de julio de 1988. Tiene 23 años y reside en Florencio Varela. Lo decía Walter, es de Tigre, provincia de Buenos Aires. Esta noche registró en el pesaje 55 kilos, 450 gramos, y debutó como boxeador profesional en 2009. Su récord se compone de seis victorias, diez derrotas y un empate. ¿Qué día nació? 23 de julio. Ah, cuando arranca Leo, signo de fuego. Exacto. Y su último registro lo hizo el 2 de diciembre de 2011, perdiendo por puntos frente a Santiago Alione, en Villa Dolores, Córdoba. Repetimos el peso, 55 kilos, 450 gramos. Viene de la tierra colorada su rival, Diego Silva. Debo ver a Misiones. El Botija, que se venga, señor director. Acá está. Este es Diego Silva. El hombre que murió por el título mundial allá por el 2009, el 28 de marzo, frente a Cholulito Montiel. Estuvo dos años casi sin pelear luego de esa pelea. Un antecedente o un dato que no es menor. Luego reapareció en Loma de Zamora, pero del 2009 hasta que reapareció, tuvo casi dos años sin pelear. Porque la última fue el 17 de diciembre del 2011. Para algún desprevenido, lo presentamos al misionero Diego Silva. En noche de viernes en Merlo, provincia de Buenos Aires. Silvana, es todo tuyo. Su nombre completo es Diego Oscar Silva. Nació el 21 de octubre de 1983. Cuando está terminando Libra y empieza Scorpio. Tiene 28 años, es de Oberaz Misiones y registró un peso de 55 kilos, 250 gramos. Debutó en 2004 como boxeador profesional. Su récord se compone de 25 victorias, 13 por la vía del knockout. Tiene dos derrotas y tres empates. Su última presentación, lo decía Walter, fue el 17 de diciembre de 2011, ganando por knockout técnico en la quinta vuelta, frente a Miguel Ángel Villegas en Lomas de Zamora. Repetimos el peso, 55 kilos, 250 gramos. El mundo del boxeo internacional conoce a Michael Buffer o a Jimmy Lennon Jr. Nosotros tenemos a Pirincho Ibáñez y esta noche a Jorge Brizuela. Estimado amigo, presentación oficial, buenas noches. Amigos del boxeo, muy buenas noches y bienvenidos en esta nueva oportunidad al Club Ferrocarril Oeste de Merlo. Desde Merlo Norte, en la provincia de Buenos Aires. En minutos, viviremos las alternativas de una nueva velada nacional para Argentina y toda América, como siempre. Y desde hace 20 años, con el particular estilo de boxeo de primera. En combate de atracción de la noche, programado a la distancia de 6 rounds, división del peso, Super Gallo se enfrentan en la esquina azul, perteneciente a la ciudad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires. Registró en el pesaje oficial, 55 kilos, 450 gramos, 5, 5, 450. Señoras, señores, aquí se presenta el peleador bonaerense, con nosotros, Maximiliano Ezequiel Méndez. Y ahora, en la esquina roja, originario de la ciudad de Obera, en la provincia de Misiones. Registró en el pesaje oficial, 55 kilos, 250 gramos, 5, 5, 250. Excampeón argentino y sudamericano del peso gallo. Señoras, señores, aquí está, nuevamente, el formidable Pugil Misionero. Con nosotros, Diego Oscar Silva. Será árbitro de este combate, Carlos Baez. Jurados Ramón Sardán, Javier Geido y Jorge Milicay. Combate programado a la distancia de 6 rounds, división del peso, Super Gallo. Muy bien. Vamos. Estamos, estamos. Silva, vamos. Vamos a tener cuidado con los golpes bajos, con la cabeza. Bueno, yo digo alto, nadie pega. Y cuando digo bre, un paso atrás. Buena pelea para los dos. Suerte para los dos. Vámonos. Abajo. Sacame todo de la esquina. Muy bien. Todo listo. Pantalón negro para Silva, con vivos rojos. Pantalón negro, con vivos rojos también. Pero botitas blancas. Para Méndez. Botitas negras para Silva. Segundo, afuera. Primera. Este Silva. Para que ustedes lo tengan en cuenta. Se tienen que poner de acuerdo con los pantalones, muchachos. Los mismos colores. Campana y estamos en pelea. Más alto, más longilíño Méndez. Que viene de perder las seis últimas peleas. Digo bien. Exacto. Su última victoria fue justamente frente a Maxi Márquez. Y después, seis derrotas consecutivas. Con Maxi Márquez también perdió. Hizo dos. Ganó y perdió. Exactamente. Y perdió con Mauricio Muñoz, por ejemplo. Sí. Si hablamos de nombres importantes dentro de la categoría. Amaga Méndez se quiere meter adentro. ¿Cómo jugará la inactividad de Silva, no? En dos años, digo bien, dos peleas. Derecha de Méndez. De apertura. Abrió bien. Era Silva que quería responder y quedó a mitad de camino. Queda el amarrado golpeando abajo del cinturón Silva. Checa con el gancho abajo. Áspera desde el arranque nomás. Derecha, izquierda de Silva en cross. Se bamboleó Méndez. Se dio cuenta Silva. Busca arriba y abajo. Que tiene la mano pesada Silva. Y aparte trabaja muy bien técnicamente. Esto siempre lo hemos advertido en toda su campaña como profesional. Más allá de su inactividad que tuvo desde el 2009 al 2011. En el gemelo de su pierna derecha. Tiene el tatuaje, el escudo de River. Y el hito Silva. Sí, y también es hincha fanático de deportivo italiano. Me lo he encontrado en la cancha. Igual que Charito. Igual, también. Charito que va a estar mañana conmigo en la pelea de título mundial. De Vitali Crisio. Atención con la izquierda de Méndez. Llegó bien en apertura. Quiso repetir con la derecha el cuerpo. El 1-2 ahora. Y cerrando bien con gancho de mano izquierda de Silva. Otra vez el gancho de izquierda de Silva abajo. Busca bien abajo. Se queja Méndez que fue debajo del cinturón. Llegaron bien esas manos. Claras, netas y con mucha potencia. Combina bien con el 1-2 y después la izquierda ascendente. Es prolijo a la hora de atacar Silva. Achica bien. Logra la distancia y luego ejecuta Silva. No tira para tantear. Otra vez buscando abajo. Y con la derecha arriba. Buen momento de Silva. Otra derecha más arriba. Cerro bien con cross de la misma mano. Le piden el directo a Méndez cuando viene Silva. Medio distancia y sin golpes. Entramos en los últimos 39 segundos del primer asalto. Luego estará Lepi Martínez con Víctor Ríos. Mañana les dije. Estaremos con Sergio Charito. Luego se tomará vacaciones. Defiende el título. Vitali Clisco. Después le voy a contar una perlita del pesaje de Clisco con Derek Chisora. El hombre de Zimbabue que vive en Londres. Me estaba fijando el récord de Vitali Clisco que ya tiene 40 años y entra en la galería de los campeones del mundo. Con esa edad. No son muchos. Hablábamos de Bernard Hopkins. De George Foreman. Del mismo Lazarte. Se va la vuelta. Con la derecha ahora de Silva. Respondía con izquierda a Méndez. Izquierda recta. Derecha de Silva. Va a suelar la campana. Suena la campana. Final del primer asalto en Merlo. La pausa y ya venimos. Hacemos con boxeo de primera perfecta a la derecha profunda. Estuvo certero Silva. 10 para Silva. 9 para Méndez. Segundo asalto. Sigue siendo áspera y reya la pelea. Desde el inicio nomás salió a buscar Méndez. Cancho de izquierda abajo. Combinó bien con derecha arriba. No se va a quedar con ningún vuelto para ese Méndez. Salió más decidido. Y se planta para el cambio de golpe. Se lo está llevando a Silva contra las cuerdas. Con derecha y con izquierda en cross. Responde Silva por adentro. Con este ritmo. Alguno de los dos en cualquier momento en los cruces se va a ir al suelo. Silva parece tener más potencia cuando descarga. Méndez con puntería llegando con septemana izquierda. Se hace dura, intensa la pelea. Méndez tuvo un muy buen inicio en el 2011. Después como lo marcamos, muchas derrotas. Es un boxeador intermitente. No solamente en sus presentaciones, también en el transcurso de la pelea. Combina bien buenos recorridos. Cuesta entender que haya perdido seis peleas continuadas, seguidas. Se queja acá Méndez y tiene razón el árbitro. Le llama la atención a Silva. Golpe bajo con mano izquierda. Repite mucho esas manos Silva buscando el hígado de Méndez. Estamos en el segundo asalto. Mañana Derek Chisora frente a Vitaly Klitschko. Me estaba fijando en el récord de Klitschko. Si tiene cuatro o cinco boxeadores de gran nivel es mucho. En su exitosa campaña y en su largo reinado en la categoría pesado. Le tocó justamente reinar en una época donde no abundan los magníficos pesos pesados. La gloria de los pesados y sobre todo en Estados Unidos. Ya es historia la época de los Tyson, Larry Holmes, Ken Norton. Ni que hablar de Ali, Evander Holyfield. Lennon Lewis. Que precisamente le ganó a Vitaly Klitschko. Fue uno de sus vencedores en las dos derrotas que tiene el ucraniano. El otro fue Chris Beard en el año 2000. Buscando con derecha arriba y fallando Silva. Van al cruce, áperca de mano derecha. Cambió el recorrido de los golpes ahora Silva. Recurre al áperca cuando achica, cuando va el cuerpo a cuerpo y no tanto el gancho. Trabaja bien Silva en la corta distancia. Se siente cómodo en esa posición. Y la gana fácilmente. Achica bien con las piernas. Logra la distancia de manera rápida. Inteligente. Amagamente se queda a mitad del camino. Bueno, fallaba, movió bien la cintura y se mete adentro ahora con golpes ascendentes y golpes curvos. Diego Silva con derecha ahora sobre la cara de Méndez. Además de ganar la posición, Méndez también achica. Pero esto no lo favorece a él, teniendo en cuenta que tiene brazos más largos. Sus extremidades son más largas y debería trabajar más con los golpes rectos. Casi, casi que no tiene respiro la pelea. Diez segundos finales. Se está yendo, se va a hacer va el segundo asalto con el intercambio de golpes. Saca mayor rédito ahora Silva con esa izquierda al pecho y también ahora Méndez. Suena la campana. El descanso es para ustedes y nosotros ya venimos. Retornamos con boxeo de primera. Diez para Silva, nueve y medio para Méndez. Veinte, dieciocho y medio. Tercera vuelta en la voz de Walter Nelson. Ya se viene Lepi Martínez frente a Víctor Ríos. 50.000 dólares de multa para Derek Chisora por cachetear a Vitali en el pesaje. Qué locura, ¿no? Esta tarde. La del hombre de Zimbabue. Ayer se es gracioso y mirá lo que le salió. Ahora dice no, pero era para promocionar la pelea, publicidad. De paso Vitali le probó la mano, dijo que pegaba como una nena. Y encima tuvo que pagar 50.000 dólares. Baratito le salió, ¿no? Buscando bien Silva. Dos ganchos de mano izquierda al cuerpo. Lo da vuelta Méndez. Brazos entrelazados. Break, dice el árbitro. En el asalto anterior Silva trabajó menos, pero lo hizo bien. Fue certero. Fue profundo a la hora de atacar. Y como lo decíamos, achicaba bien las distancias. Y ahí se siente cómodo y saca diferencia. Podemos decir que estamos en presencia de una pena entretenida, interesante. Buena derecha de Silva cuando fue Méndez al cruce. Y otra derecha más en recto. Lo está demoliendo Silva a Méndez, que sin embargo es guapo y aguanta y tira también. Pero en mayor proporción y con puntería más el misionero. Buscó abajo otra vez. Levanta con la perca de mano derecha. Y otra derecha más a la cabeza. Parece que la inactividad no lo afectó a Silva. No, y eso que estuvo retirado completamente del boxeo. Se fue a Misiones. Y se dedicó a otra cosa totalmente distinta a la actividad del pugilismo. ¿A qué? A trabajar en el campo. No quería saber nada con el regreso al boxeo, pero la pasión lo hizo retornar. Buen movimiento de cintura. Sale lateralmente Silva. Lo dejó desairado allí a Méndez. Golpes que dibujaron en el aire. Primero en la izquierda, luego en la derecha. Se toma una tregua Silva. Lo está esperando Méndez, que no toma la iniciativa. Méndez tendría que trabajar cuando se toma estas pausas el misionero. Bueno, allí es el momento de él. Tiene que elaborar, construir. Va a buscar de nuevo Silva. Silva es temeroso y se juegan algunos cruces muy peligrosos. Sabiendo que él metió a la derecha y con la izquierda, que hace sentir la mano. Pero se juegan los cruces peligrosamente. Tiene problemas Silva para resolver el ascendente de mano izquierda de Méndez. Justamente cuando ataca, que es cuando más se expone. Agarra no pega. ¡Alto! ¡Alto, alto, alto! Cuidado con la cabeza, le dice el árbitro a Silva. Otra vez el misionero en la media distancia. Buscando abajo y a los flancos con la izquierda. Y otra izquierda más en cross. Le falta poco el tercer asalto. No hay golpes, media distancia. Amaga a Méndez. Llega con la izquierda, falla con la derecha. El croce de mano izquierda de Silva también en el aire. Final del tercer round. ¿Cómo la tenés ahora al término de la tercera vuelta, querida Silvana? 10 para Silva, 9 y medio para Méndez, 30 para Diego Silva, 28 para Maximiliano Méndez. Le falta un poco más de traslado a Silva para sacar la máxima diferencia. Ahí vemos nuestro director, Fernando Riesco. Nos muestra las mejores acciones de la vuelta que se fue, la tercera. Lo decíamos, tenía inconvenientes con ese ascendente de mano izquierda Silva. Pero arriesga, asume el compromiso de atacar y de sumar puntos. Por eso es que sigue arriba en las tarjetas el misionero que, si repasamos su récord, lo habíamos dicho, había perdido con Fernando Montiel. Y empató con Sergio Caruso en una muy buena pelea, recuerdo, en el CEDEM número 2 de Caseros. ¿Es cantante? ¿Canta Caruso, no? No, no precisamente, no precisamente. Un ex compañero mío, Sergio Víctor Caruso. Una muy buena presentación aquella noche de ambos boxeadores. Walter, cuarta vuelta. Cuarto round de la pelea. Es interesante el match. Mañana estamos con Vitaly Klitschko a partir de las 7 de la tarde, me dice acá el perrito Pierri. Derek Chisora, Derek Chisora. Frente a Klitschko que seguramente va a retener el título mundial. Porque analizando el récord de Chisora, si no hay ninguna sorpresa, cómo le han elegido la carrera y cómo se le han cuidado a los Klitschko, ¿no? Eso no tiene la culpa que haya boxeadores de poco nivel superlativo. Vladimir va a pelear el 3 de marzo. Frente a Jan Mark Mormek. Ya estaremos con anuncios internacionales y nacionales. El que busca es Méndez ahora. Sintura derecha al pecho. Diego Silva. Otra derecha ahora de Silva de contra. Lo sospeñó a Méndez que va a buscar, sin embargo. Guapo Méndez recibió la contra de derecha. Ni se mosqueó. Quiere quebrar abajo Silva. Lo da vuelta. El 1-2. Queda amarrado. Parecía reaccionar bien Méndez. Toma las riendas de la pelea de nuevo Silva. Pero en la izquierda de Méndez que llegan ya. Y no es para tantear. Otra vez con ese jab de mano izquierda. Y con la derecha al cuerpo. Lo da vuelta Silva. Es ciclotécnica la pelea. Es intensa la pelea. Muy intensa. Más allá de la diferencia que hemos apreciado en Silva. Méndez está haciendo un buen planteo también. Le falta un poco de inteligencia para no prenderse en el negocio que plantea Silva. Está claro que la mayor continuidad de Silva es la que saca rédito y ventaja. Trabaja mucho más que Méndez. Que sin embargo ahora en esta vuelta va el cambio de golpes. No se queda atrás. Sintió la mano. Méndez probó la mano, mejor dicho, de Silva. Y no la sintió. Por eso va a buscar exponiéndose a las contras como este. Se creó de mano izquierda. Llega con derecha Méndez arriba. Cada vez es más intensa la pelea. Va de menor a mayor. Si observamos que tranquilamente podrían combatir en un ring de dos por dos. Es porque les falta traslado a ambos. Se cruzan muchos golpes. Muy buena pelea te digo a esta altura ya. Levanta. Perca de mano derecha. Silvi responde abajo. Méndez con la derecha. El intercambio de golpes. Sí. No tiene tregua. A no ser que aparezca esta orden de break del árbitro a Maga Méndez. Hay un corte en el rostro de Méndez. Si veo bien. Lo estoy viendo ahora. Creo que es en el pómulo izquierdo. Le hizo daño el cross de mano izquierda de Silva. Que busca abajo ahora. Y otra derecha arriba. Se está disfigurando de a poco y creo que se está cerrando el ojo izquierdo de Méndez. Sí, producto de la reiteración del cross de derecha que Silva aplicó muy bien en esta vuelta. Se está haciendo la vuelta. Se está haciendo el cuarto round. La izquierda de Silva. El ataque de Méndez. Suena la campana. Boxeadores a las esquinas. En boxeo de primera que cumple 20 años. Empiezan los festejos a partir de ahora. Y vaya a saber hasta cuándo. Hasta que las velas no ardan. Silvana Carcetti. Puntaje. Análisis del combate. 10 para Silva. 9 y medio para Méndez. 40 para Diego Silva. 37 y medio para Maximiliano Méndez. Es intenso el combate. Y en esta última vuelta Méndez se animó más. Trabajó también más parejo al compás de cómo lo hizo Silva. Pero el misionero más hábil, más astuto, con más experiencia. Se ubicó y tomó la posesión del ring que más le conviene. ¿Qué tiene que hacer el viernes 11 de mayo? ¿A dónde me vas a invitar? Yo no te voy a invitar, pero si querés podría ir a Salta. Título argentino en la categoría pesado. Fabio Lamole Moli, el campeón argentino, el cordobés. Enfrenta a Gonzalo El Patón Basile. ¿Qué tal? 11 de mayo en el Estadio Delmi. Título argentino pesado. Boxeo. Quinta vuelta. Estamos en el quinto y penúltimo round de la pelea. Tranquilo Turito, no hay que ir a Salta. Tranquilo, por ahora. Ya veremos. Amaga Méndez que había resbalado. Es Silva que llega con la derecha arriba. Parece que recién empezara la pelea como salió en disparado de los rincones. Ha protagonizado una pelea fantástica. Este estilo no le conviene a Méndez. No descalló en ningún momento la pelea, el ritmo, la dinámica. No, no, no. Ha sido un combate intenso. Es que a esta altura ya no sé qué le conviene a Méndez. Él va a buscar exponiéndose a esto, por ejemplo, en la derecha de partida. El gancho de mano izquierda de Silva. Responde Méndez. Que lo único que quiere es meter su mano. Y Silva tiene que estar atento. Ha sido inteligente hasta acá. Ese es el trabajo. Tiene que caminar, trabajar con el jab desde afuera. ¿Vos te olvidás que es misionero? ¿Sangre caliente? No, no, no. Es el trabajo de Méndez. Ah, pero Méndez también es sangre caliente. Lo ha demostrado. Son los dos temperamentales, sanguíneos. Por eso van a buscar. ¡Rick! Sin importarle lo que venga. Más allá de su récord, Méndez siempre propuso buenas presentaciones. Llegaba con la derecha a Méndez. Que saltando seguramente va a perder potencia. A la hora de sacar los golpes. No achica bien. El paso atrás de Diego Silva. Que está amagando, lo está mirando. Está pensando. Veremos qué nos va a ofrecer. Fallaba con la izquierda Méndez. Quería achicar Silva. Se ha tomado un tiempo prudencial Silva. Ante la ineficacia ofensiva de Méndez ahora. Que llegó con la derecha. Falla con el 1-2 Silva. No achicó bien. Ambos se tomaron un respiro quizás para cambiar el aire. Con la intensidad en la que se estaba trabajando en los primeros cuatro asaltos. El 1-2 de Méndez ahora. Cuando salía de la zona de fuego Silva. Lo pescó justito sobre la cara. Y busca abajo Méndez con la derecha. Se ha tomado Franco en esta vuelta a Silva. Que responde sin embargo con coros de mano izquierda. La izquierda de Méndez cuando venía vertical. Y otra izquierda más de Méndez. Esa es la mano del boxeo. La llave que abre todo lo que viene después. Y esa es su distancia. Un paso atrás. Y el golpe recto. Para cortar el avance del misionero. Si lo hubiera sacado mucho más, ¿no? La repetición de Silva abajo. Como tableteo de ametralladora. Como decía el gran Osvaldo Caffarelli. Buscando ahora a Silva. Falla con la izquierda. Movió bien la cabecita Méndez. Vuelve a tomar dinámica y emoción la pelea. En el cierre del quinto round. Fallaba con izquierda abierta ahora a Silva. Hay ventaja para Silva. Pero hay que estar atento. Faltan tres minutos más. Se termina la vuelta. Quinto y penúltimo round. Sin golpes. Amaga Méndez. Amaga Silva. No hay golpe. Va a sonar la campana. Quinto round. Finalizado. La pausa. Sí, la pausa. Volvemos a Merlo. 10 para Méndez. 9 y medio para Silva. 49 y medio para Silva. 47 y medio para Méndez. Dos puntos y un asalto. Sexto y último round de la pelea. Se la va a jugar Méndez. Segura mano. A definir por knockout. En los puntos. La tarjeta de boxeo de primera la tiene ampliamente arriba. Lo tiene ampliamente arriba Diego Silva. Ha tenido mayor decisión. Ha tenido mayor aplicación al trabajo. Mejor estrategia. Y además. Llegó con la derecha Méndez. Trenada derecha arriba. Le dijimos que va a apostar una mano. Y lo habíamos dicho en el asalto anterior. Ese es el negocio. Boxear desde afuera. Trabajando con la mano izquierda. Y le dio resultados. Al menos. En mi apreciación. Llegó con el 1-2. En el cuerpo a cuerpo. Eso propone Silva. Se amarra Méndez. Que se siente mucho más cómoda. En la media y larga distancia. Vamos. Chocaron las izquierdas. Llegó mejor posicionada la de Silva. Tendría que sacar más el jab de mano izquierda Méndez. Le dio buenos resultados. Buen rédito. Lo mantuvo a raya. A distancia. Cada vez que lo hizo Silva. En la medida que no haga el torito misionero. Se decide. A chicas inteligentes. Se mete adentro. Y luego trabaja. Y tiene mucha potencia. El trabajo abajo en las 3 o 4 primeras vueltas. Fue decisivo para sacar la ventaja en Silva. Como lo está haciendo ahora con ese gancho. De mano izquierda. Y otra vez. Y con derecha de A para acá. Buena combinación. Busca Méndez arriba con la derecha. Otra derecha más de Méndez. Parecía que estaba cortado Méndez. Pero no. Pero hubo sangre en el rostro. Lo habíamos apreciado. Entonces se la pararon. Buen trabajo en el rincón. Alto. Alto. La cabeza. Bax. Le queda poco tiempo a Méndez. Ha hecho un buen trabajo Silva. Que llega ahora con el llanto de mano izquierda. Sube la cara de Méndez que rebalaba. Dame ahí. ¿Está? Vamos. Bax. Se está yendo la pelea. 45 segundos finales. Ya viene Lepi Martínez y Víctor Ríos. Ya viene la categoría crucero también. Todo aquí en Merlo, provincia de Buenos Aires. Buscando a Silva. Falla con la derecha. Falla con la izquierda Méndez. Empieza a sentirse el cansancio. Ya no hay tanta claridad. Ha sido constante. Otra izquierda de Silva. El jump de mano izquierda de Silva empieza a funcionar. Es un pistoneo permanente. En los últimos segundos de la vuelta. No lo deja acercarse ahora Maximiliano Méndez. 10 segundos finales. Se va, se va, se va la pelea. Apagando Méndez. Falla con la derecha. Llega con la izquierda. Y se rebaló Méndez. Y esto se va a terminar. Va a sonar la campana. Final de la pelea. Me sumo a los aplausos. Han respondido. Han hecho una muy buena pelea. Entretenida de punta a punta. El misionero Diego Silva y Maximiliano Méndez. El hombre del Tigre. En la provincia de Buenos Aires. La tarjeta de boxeo de primera a través de Silvana Garcetti. Tiene estos números antes del fallo de los jurados. 10 para Silva en la última vuelta. 9 y medio para Méndez. 59 y medio para Silva. 57 para Méndez. Dos puntos y medio. La diferencia en los números. Donde vimos una muy buena presentación del misionero. La primera en este 22 en la pantalla de Teis Sports. Ahí vemos las mejores imágenes de la última vuelta. Donde el misionero se preocupó por trabajar ahí. En la corta distancia y en la media. Le aplicaba un ascendente de mano derecha perfecto. Tiene repertorio Diego Silva. Y lo habíamos extrañado en la pantalla de Teis Sports. Es un boxeador que maneja muy bien los tiempos. Es muy técnico. Quizás apresurado no haber ido a combatir a México frente a Fernando Montiel en el 2009. No se pudo recuperar en aquella oportunidad de la derrota. Knockout 3 recordábamos en marzo del 2009. Frente al cochulito Montiel. Pero celebramos su vuelta. Y la reapareción también en la pantalla de Teis Sports. Una muy buena presentación de Diego Silva. Y una muy buena pelea también que le propuso Maximiliano Méndez. Jorge Brissola está recogiendo las tarjetas. Está subiendo en la escalerilla que lo lleva al ring. Veinte años de boxeo de primera. Estamos cumpliendo allá a lo lejos. Queda el recuerdo de la pelea. La primera en boxeo de primera con Osvaldo Príncipe y Julio Ernesto Vila. Entre Juan Italo Messi y Fabián Chancalay en la FAP. Posteriormente Sergio Oliendo y Paul Caoma. Y tantas otras veladas internacionales y nacionales. Con los mejores exponentes del boxeo mundial. En la pantalla de Teis Sports con la producción de torneos y competencias. Vamos Brissola querido. Calma la ansiedad del público y la nuestra. ¿Me repetí la tarjeta Silvana? 59 y medio para Silva. Silvana 57 para Méndez. Cuando quieras, George. Tu particular estilo. Escuchamos el fallo. Fallo de este combate. Tarjeta del señor Ramón Cerdán. Tarjeta del señor Javier Heido. Para Silva 57 puntos y medio para Méndez. Empate. Tarjeta del señor Jorge Miricay. 59 y medio para Silva. 57 puntos y medio para Méndez. Ganador Silva. Tarjeta del señor Javier Heido. Tarjeta del señor Javier Heido. 58 y medio para Silva. 57 puntos para Méndez. Ganador por puntos en decisión mayoritaria para el peleador misionero. Diego Oscar Silva. Dos tarjetas, dos. Le dieron a Diego Silva. La otra fue empate. Fallo mayoritario. Cerdán vio empate. Las otras dos tarjetas lo vieron ganador al misionero. Vuelve a la victoria Diego Silva nuevamente. Después de su reaparición. Después de la derrota frente al cochulito Montiel. Por segunda vez logra la victoria Diego Silva. La victoria del misionero. Una muy buena presentación sumando su victoria número 26 para Diego Oscar Silva. Dos tarjetas ganadoras, una empate. Realmente nosotros apreciamos que técnicamente lo expuesto arriba del ring en todo el combate fue superior Diego Silva. No solamente en lo técnico sino también en el resto físico que le aplicó a la pelea. Las fotos. Nos vamos a hacer una pausa y ya tenemos volviendo. Ha ganado Diego Silva. Victoria del misionero en una muy buena pelea aquí en Merlo. Ya venimos. La victoria del misionero.